En las galas justamente cuando ellos antes de pasar por la alfombra roja salen a hablar con los que ya habíamos ingresado, ¿cierto? Y hacen una especie de discurso que se repite todos los años, donde han demostrado que es una gala bastante... Es un festival, perdón, bastante emotivo para ellos. Es especial, es la última licitación de Chilevisión, no saben si van a continuar con esta gala o no. Y por eso es que la están tomando con una carga emotiva bien importante, con cerrar ciclos. Así lo ha demostrado Carola de Mora y sobre todo Carola que se ha mostrado especialmente relajada con la prensa. Más allá de los nervios que claramente tiene por la noche de debut, se ha mostrado muy relajada. Tanto así que ayer justamente en un capítulo de Glamorama TV, en el primer capítulo, incluso habló de su pareja, de Felipe Bulnes. Lo cual nos llama bastante la atención porque en todo este tiempo que iban de relación, Carola solamente se había referido a él hace muy poquito tiempo. En una entrevista con revista Hola, y ahora lo hace justamente frente a las cámaras de Glamorama TV. Donde cuenta que le preguntan un poco, Carola, ¿cómo está Felipe en este ajetreado espacio festivalero? Y ella dice, bueno, está muy bien en la casa. Explica que no le gusta hablar mucho porque lo quiere proteger de alguna forma. Que acá el personaje público principal, por decirlo con modo, porque Felipe Bulnes también es público. Es ella y que por eso no le gusta hablar, pero nada, se refirió muy relajadamente. Ella comenta que está muy feliz, muy enamorada. Se especula por el momento si es que Felipe la va a acompañar un par de días. Cosa que por lo menos hasta las relaciones anteriores a Carola de Mora no le agradaba estar con su pareja en el festival de Viña del Mar. Yo me acuerdo, Julita Germán, en la época en que ella estaba con este chico de apellido, Sanz. Que ella de hecho ese año le pidió que no lo acompañara y ese fue el primer quiebre fuerte que tuvieron. Y el término de la relación, porque a ella le gusta abocarse completamente en lo que es su labor en el festival de Viña del Mar. Y cualquier otra cosa la puede distraer. Por eso es que se va de vacaciones previo al festival con su hija, con su pareja, para relajarse. Michael Lindo, ¿puedo decir una cosita? Sí, pues dígala. Cuando tú hablaste de Carola y su pareja, yo pregunté qué pasa con ella y la relación que tiene. Y me salió carta de amor. Y eso me implica además carta de exhibición. O sea, está en un espacio en el cual ella necesita que la gente sepa, por una cuestión que a ella le está sucediendo, que ella tiene a alguien al lado, que a esa persona le interesa. Y miren, carta de amor y asociada con una carta que es muy bonita, que es la del partner. O sea, ella se siente muy complementada. Podríamos hablar de matrimonio. Podríamos hablar de... ¿Matrimonio? Y podríamos hablar de aumento de familia también. ¡Uy, guavita! ¡Qué buena! ¿Qué estaba más bonita? ¿Qué estaba más bonita? ¡Qué pasante! No soy la tina tarot. La segunda. Oye, pero se ha visto súper relajados los conductores, Michael. Yo estuve el viernes allá y estaba Rafael Aranea con todo su hijo almorzando, con Sergio Aria, muy amoroso, nos fue a saludar. Pero él se pasea por el hotel, se saca las fotos, está súper, súper relajado para este festival. Así es, se lo están tomando de una forma, como te decía Julia, con tranquilidad, con esa emoción de cerrar ciclos de algún modo, con no saber qué es lo que se viene para el festival del 2019. Pero están tranquilos, por eso yo tocaba ese punto especial de Carola de Mora y que coincide con lo que dice justamente Cita Tarot, donde Carola relajadamente ya habla de Felipe Bulnes, una actitud muy distinta a la que tenía hace dos meses atrás, donde le pronunciabas a Felipe y ella no hablaba, ahora comenta, incluso en esta entrevista de Glamorama TV que te comentaba, hablaba de los espacios que sean el festival con el Rafa, con Marcela y que probablemente se pueda llegar a sumar Felipe en algún minuto también, de salir a comer juntos, de generar espacios más allá del ajetreo de hotel y festival, porque también es un momento, es un año especial para ellos que lo quieren disfrutar. Michael, hasta el momento no se ha visto al ex ministro en Viña del Mar acompañando a Carola, porque ayer, claro, tú dices, habló en Glamorama TV, no escabulló de los temas, dice que incluso no descartó que eventualmente pudiera estar su pareja acompañándolo durante estos próximos seis días. Lo que se especula justamente, Germán, si bien no se ha visto físicamente, se especula que en algún momento podría llegar a acompañarla o pasar con ella un par de días, y por eso te comentaba, es una actitud que cambia de alguna forma, que quiebra el esquema que había tenido anteriormente Carola de Mora con sus parejas, donde era ella personalmente, que él le decía, ¿saben qué? Mejor no, yo quiero estar solita acá en la Quinta Vergara. O sea, existe la opción, y si él pone un pie acá en Viña del Mar o en el festival, seguro las cámaras de Hola Chile ahí lo van a estar captando. Hasta ahora físicamente no lo hemos visto. ¿Será importante que esté la pareja, Renata, qué piensan ustedes? Porque de pronto, a ver, desvía la tensión, desvía la tensión mediática. Ah, mira, está con el pololo y no se centran tanto en lo que es la presentación como tal de la animadora del Festival de Viña. Se suma nuestra conversación, María Eugénea Larraín. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo le va? Hola, Quinita. Qué bella se veía en la gala. Sí. De verdad, se veía muy, pero muy guapa. Muchas gracias. Me gustó mucho. Este vestido blanco hermoso. En serio, me complicó, como que dudé el blanco, porque como que en pantalla el blanco no se veía guapa, guapa, guapa. Yo había tenido guagua. Igual ancha, por favor, mírate el cuerpo. No, pero ahora, pero igual, después de tener así una panza embarazo. Se veía pintado tu cuerpo, Quinita, se te veía pintado. Sí, eso me gustó mucho, que parecía como pintado en el cuerpo. Se veía precioso, no se vio. Vamos a estar comentando el look de Quinita, por supuesto, en la gala, que se veía guapísima. Pero, ¿qué te parece esta pareja, Quinita, de Felipe Gulles con Carola de Mora? ¿Te gusta? Me gusta, yo siento que Carola está como en su mejor momento, se ve radiante. También en la gala, cuando aparece, fue como, guau, o sea, se veía preciosa, con ese peinado que eligió sobre todo. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo siento que esta niñita, la Carola, ya no está tan preocupada por ser la número uno de la televisión. Y eso es lo bueno. Ella está más enfocada en su vida personal, por eso es que lo otro le está fluyendo con tranquilidad, pero ella está más en la onda de ella. Ella ahora, ella, ¿por qué? Porque ya en medios de comunicación ella ha tenido todo lo que ha querido. Entonces yo creo que ahora se está enfocando más en la cuestión. Me hace sentido lo que dice ella, porque yo también siento que al principio era como muy modelo, como muy perfecta. Y ahora, si bien sigue siendo modelo, reja perfecta y todo, pero como que es más ella. Eso siento. Es más frontal, más natural. Hay un cambio, exacto. Cuando uno está bien en la vía sentimental, se nota, uno lo transmite, uno no tiene que demostrarle nada a nadie y lo empieza a disfrutar. Bueno, ¿se han dado cuenta que eso le está pasando a la tonka también? Con todo lo que le han criticado, que si Paribé, que si no sé qué, que si ella es la más linda, él no, y todo ese asunto. O sea, cuando uno ve a tonka hoy día, yo la conocí en el 2011 y la volví a ver varios años después, me di cuenta de que ella en este momento creció de adentro. O sea, es como que tiene una tranquilidad, como que sí, tengo lo que tengo, estoy segura de lo que tengo, pero es como ahora me falta lo otro. No, por eso yo ya le dije que a ella se le viene a la tonka la guagua. ¿Quién? ¿A la tonka la guagua? Se le viene, se lo dije el año pasado. ¿Se lo dijiste? Sí, regalo de cumpleaños. ¿Quién te dijo? Me miró nomás, no me dijo nada, porque tonka ahí es súper reservada. La una, este va a necesitar el plazo, la tonka y la caló, la una. O sea, tenemos espacio, muchachas. Yo le presenté, a Bullner le presenté algo, porque salíamos los cuatro, yo ponlo liaba con Emilio Izaguirre. ¡Ay! Yo fui pareja de él. ¿Qué te dice que está el melón con vino? Y la guitarra. Y a la barra. Sí, pues. Entonces cantábamos canciones de la Violeta Parra, de la Mercedes Sosa y ahí nos conocimos. ¿De Sol y Lluvia? Claro, de Sol y Lluvia y ya, pues, ¿qué hacen aquí? Todas esas cosas. Entonces le dije, el amigo de Izaguirre era amigo de Bullner, y Bullner necesitaba una mina. Yo le dije, vamos a ser una amiga mía, no tan estupenda como yo, obvio, pero no va a pasar. Y salíamos los cuatro. Bueno, y ahí es como lo que nos pasó. Perdón, ¿tú le presentaste a Carolina? Sí. Oye, si yo vengo recién incorporándola a la conversación. Amiga de Bachelet, ¿todo bien? No le compré nada, querida. No, no, no. No, no, no. Yo estaba comprando toda la historia. Por favor. Es que sabéis que de verdad yo a la Claudia no sé qué creerle o qué no creerle, porque de repente puede pasar las meias historias de verdad y uno no le cree, ¿cachai? O sea, hablando de la gala, de cómo las viste, las citas y la comparación, lo mismo que Tonka con Carola de Mora, ¿cómo las ves a las dos? ¿Cuál te gustó más para la gala? ¿Cuál te estaco más según tu posición? A ver, sacándolo personal, en mi opinión, bueno, es que Tonka siempre tenía un ángel y como que, claro, ahora proyecta mucha paz y todo, pero lo que sí me pasó que, por ejemplo, en los años anteriores, cuando de repente vi salir a Tonka así con ese estilo cabal y todo, lo que encontré maravilloso, fue como ¡guau! Y este año, si bien uno ve el vestido, es un vestido espectacular, topísimo y todo eso, lo encontré muy lindo, sale perfecta, pero no me pasó que cuando la vi fue como ¡guau! Es que no era tanto show. Claro, siento que se ve preciosa, perfecto el pelo, el vestido, todo lindo, pero solamente en esta gala me quedo con Carola de Mora, porque sí me pasó el guau, quizás por el peinado también, como que el conjunto estaba muy en armonía y eso me encantó. Pero tú dijiste que Anita hace un ratito, Carola de Mora antes era mucho más modelo, se preocupaba de verse bien, de modelar bien y ahora está más suelta, más ella misma. O sea, se sigue preocupando de verse bien, se sigue preocupando de caminar bien y todo eso, porque es modelo, pero se le sumó esta parte como que te transmite como más emocionalidad, es como... Está tranquila. Más querida, antes era como, como te digo, más perfecta, más maniquí. Más show. Más maniquí. Es más espontánea ahora, más auténtica. Sí, yo siento que está más suelta, más auténtica, más empoderada en lo que es ella misma como persona. Con más confianza en sí misma también, porque ya el último festival de viña y uno se lo toma distinto, yo creo, porque nadie sabe si van a seguir el próximo año o no, quién se ganará el licitado. Pero recordemos, bueno, Tonka, yo miles de veces cuando ninguna de las dos era conocida, nos conocían en nuestra casa nomás. ¿Defilábamos juntas, Tonka? Sí, por las tres, si yo me acuerdo, yo cubría pasarelas y desfilaba. No, gorda, yo estaba abajo aplaudiendo. ¿A quién le diría a ti, Gorda? No, amor. Claro, yo estaba abajo aplaudiendo a las chiquillas. Ay, contra de todos. Oye, pero ambas... Ya, pero estaba Carola, Tonka y Kenita. Sí, ambas hoy son muy importantes en la televisión chilena, en los medios de comunicación. ¿Y usted? Pero cuando empezó... Por favor. Ah, pero estoy hablando de ella. Qué linda. Alianzor. Cuando empezaron, acuérdense las críticas, o sea, empezaron como modelos y nadie les tenía fe como animadoras. Exacto. A ver, no, no seamos operadores, eran malas, no, no titubeaban, eran malas. La Tonka titubeaba. No, eran malas.